Cuando pienso en la vez Es tener que saber las cosas del corazón Yo no podría decir que sentía el intenso amor Que hoy me hace vivir más feliz Yo no podría decir que sentía el intenso amor Que hoy me hace vivir mucho mejor En aquel verano nació el amor Nació el amor que yo esperaba Nació el amor que yo deseaba En aquel verano nació el amor Se oyen los pichoncitos cantando cosas del amor En aquel verano nació el amor En una talla de Puerto Rico fue donde conocí mi amor En aquel verano nació el amor Tantas cosas que pasaron entre tu amor y mi amor En aquel verano nació el amor Quiero siempre estar a tu lado enamorado de ti En aquel verano nació el amor Nació el amor nació el amor Nació las flores nació la flores nació mi amor Nació el amor necesito tu cariño corazón Nació el amor por ti yo daría mi vida Nació el amor en un verano caliente Nació el amor en un verano caliente Nació el amor a ti te quise corazón Nació el amor Ala la 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 la